Hola, este video es para compartirles un detalle técnico con las impresoras Canon Trajeron a recargar estos cartuchos, ya se instalaron en la impresora Pero aquí nos está parpadeando el botoncito de CL, que es el cartucho de color El modelo es la Canon MG2410 Entonces ahorita vamos a proceder a ver como se corrige este error Yo ya tengo la impresora instalada, voy a mandar una hoja de prueba Ahí ya envía una hojita de prueba, ya me dice que se envió una página de prueba a la impresora Y en este momento, esto es lo interesante, miren, dice Bueno, el cuadro de diálogo tiene como título Canon MG2400 Printer Después dice, código de asistencia 1688, dice, se ha agotado la tinta siguiente Y nos marca el color, que es el que nos está indicando aquí, ok Ahora dice, sustituya el cartucho de tinta y cierre la tapa Si hay alguna impresión en curso y desea continuarla, presione el botón STOP de la impresora durante 5 segundos Ok, entonces aquí tenemos un botón, este equipo está aquí en México, entonces hay un botón que se llama parar Entonces lo que vamos a hacer es presionarlo, bueno, seguido las instrucciones del cuadro de diálogo Vamos a presionarlo durante unos segundos Se va a escuchar que la máquina empieza a hacer ruidos Ahí está Desaparece el mensaje Y la máquina Ah bueno, aquí dice Bueno, aquí nos aparece otro mensaje Los cabezales de impresión no se han alineado después de instalar o sustituir un cartucho de tinta Es decir, aquí ya está Ya está respondiendo el equipo Le damos iniciar impresión Y ya va a proceder Miren aquí Ya está trabajando Y va a proceder con la impresión que nosotros ya le habíamos indicado Ok Pero el equipo Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, los equipos Canon Tienen una función La función se llama medidor de nivel de tinta Y su objetivo es mostrarle al usuario Cuánta tinta tiene el cartucho Ok Entonces, si nosotros vamos a utilizar cartuchos recargados Lo que tenemos que hacer es el procedimiento que les acabo de mostrar Se tiene que hacer dos veces Uno para el cartucho de color Y otro para el cartucho negro Y ya O sea, nada más dos veces No es cada vez que recarguen sus cartuchos Ok Entonces, esta Esta información se las quería yo compartir Porque, miren Ahí ya está imprimiendo Ok Y ya es con un cartucho recargado Y está imprimiendo Correctamente Ok Entonces Ese es el aporte del día de hoy Si tienen una impresora Canon Y mandaron a recargar los cartuchos Lo único que tienen que hacer Es deshabilitar el medidor de nivel de tinta Ok Eso es todo lo que hay que hacer Les repito Tenemos que hacerlo dos veces Uno con el cartucho de color Y uno con el cartucho negro Y con eso ya no hay ningún problema Ustedes van a seguir utilizando Su impresora Con Recargando los cartuchos Bueno No se olviden de suscribirse al canal Cada aporte Por mínimo que sea como este Le ayuda a muchas personas Que necesitan la información Entonces Como nos ayudan Suscríbanse al canal Y muchas gracias por escucharnos Gracias por ver el video